Hola, muy buenas tardes familias, ¿cómo están? Mi nombre es Maritza Salazar, yo soy analista de vivienda de Confama, les damos una bienvenida, esperamos que este espacio sea muy de conocimiento para ustedes, que sea muy productivo, que quiten todas esas inquietudes o dudas y que aprovechen. Al final del espacio vamos a generar 15 minuticos para hacer todas las preguntas. Bienvenida Nati, Nati es mi compañera, vamos a estar las dos hoy presentándoles desde Camino a mi Casa y desde Confama todo el proceso para comprar vivienda, las cuatro oportunidades. Buenas tardes para todos, mi nombre es Natalia Herrera, como lo decía mi compañera, soy analista de proyectos de Confama, bienvenidos a este espacio, vamos a estar sin el tapabocas porque es complejo manejar el micrófono, pero pues tenemos la distancia que se requiere. Entonces, bienvenidos a la charla, cuatro oportunidades para comprar una vivienda nueva. Dale Mari. Si tienes la posibilidad, tienes la oportunidad. Esta frase nosotros la utilizamos mucho porque creo que todas las personas tienen la posibilidad, todos tenemos la posibilidad de comprar vivienda, cada uno decide cuál es esa oportunidad, cuándo me monto en ese tren, cuándo quiero comprar esa vivienda, ¿cierto? Entonces, siempre arrancamos desde la posibilidad, pensemos familias, hoy cuando nosotros decidimos comprar una vivienda, podemos tener esa oportunidad, hoy están acá es porque quieren casa, ¿cierto? Y nos están dando toda esa información que es vital para nosotros comprar la vivienda. Entonces, aprovechemos esta oportunidad, no la dejemos pasar, hoy tenemos oferta, hoy nos están dando toda la información de subsidios, todo lo que nosotros podemos aplicar. Entonces, la invitación es que hoy tenemos esa posibilidad de convertirla en oportunidad. Nati, cuéntanos, ¿cuáles son estos requisitos para yo poder adquirir subsidios? ¿Qué es lo que más nos interesa a todos, los beneficios que hoy nos da, desde la caja de compensación o el ministerio de gobierno? Listo, entonces, estos requisitos los vamos a tener presentes para dos momentos. Uno, como lo decía Marixa, para poder aplicar a los subsidios, tanto de la caja como del gobierno nacional, y los vamos a tener en cuenta porque al final les vamos a contar que desde Confama tenemos un programa que se llama Camino a mi Casa. En ese programa los acompañamos en todo el proceso. Entonces, estos son los requisitos para ambos. El primer requisito, familias, que deben tener en cuenta es que deben ser afiliados a Confama, ¿cierto? Ese es el principal requisito. Esperamos que hoy los que nos están acompañando sean afiliados a Confama. Y si no lo son, pueden, uno, preguntar cómo afiliarse si son independientes, o dos, contarle a sus familias que de pronto tengan, o amigos o conocidos que sean afiliados a Confama, les pueden contar de estos beneficios a los cuales pueden acceder en el momento de comprar una vivienda por ser afiliados a la caja. El segundo requisito es el tema de los ingresos. Los ingresos del grupo familiar deben ser inferiores a cuatro salarios mínimos. Para este año, para el 2021, equivalen a tres millones seiscientos treinta y cuatro mil, que es muy importante. Cada año, el gobierno nacional decide cuánto es el incremento del salario, ¿cierto? Entonces, próximamente, ya pues en enero del 2021, vamos a conocer cuál es el salario del 2021 y ese va a aplicar, tanto para estos requisitos en el tope del salario, y a su vez nos va a aumentar el tema de los subsidios, porque los subsidios también están dados en número de salarios mínimos. Es muy importante mencionar acá en el tema de los requisitos. Tenemos dos rangos, tenemos unas familias o como grupo familiar se pueden ganar entre uno y dos salarios mínimos, esas familias pueden tener mayores beneficios, ahorita Marixa les va a contar. Pero las personas, los grupos familiares que se ganan más de dos salarios mínimos y hasta cuatro, que es el tope, también pueden acceder a otro tipo de subsidio. Pues inferior al de las familias de los dos salarios, pero también tienen un beneficio. El tercer requisito es que no pueden tener inmuebles registrados. ¿Esto qué quiere decir? No pueden tener una vivienda, lote, porcentaje de herencia, ventanas, nada que esté registrado ante el Ministerio de Vivienda que los haga ustedes propietarios, inclusive de algún porcentaje. Entonces es muy importante, esto nos inhabilita y no sólo para el programa, sino también para los subsidios. ¿Listo? No pueden tener ese registro. Y el último requisito es no haber obtenido un subsidio de vivienda en años anteriores. Algunas familias que llegan a comprar en los proyectos nuestros o llegan al acompañamiento del programa, llegan con el subsidio de vivienda asignado. Ese no, digamos que ese les permite ingresar. ¿Qué es un subsidio de vivienda obtenido? Es que yo ya lo cobré, yo ya lo legalicé, yo ya fui beneficiario, ¿cierto? Si alguna familia que hoy nos está acompañando tiene el subsidio asignado, lo que está haciendo es que va un paso adelante, pero puede ingresar. ¿Listo? A eso hace referencia este requisito. Dale, Mari. Ok. Hago claridad con lo que decía mi compañera con respecto a que deben ser afiliados a la caja de compensación CONFAMA. Esto aplica para el programa Camino a mi Casa, pero si alguna familia quiere adquirir los beneficios que da el gobierno o las otras cajas de compensación, se deben acercar a esa caja para solicitar los beneficios. En este caso, puntualmente, hablamos de estos requisitos porque somos de CONFAMA, entonces estamos dirigiendo como al público, diciéndole, deben ser afiliados a la caja y a su vez, si quieren participar en este programa, por ende, tienen que estar afiliados. ¿Listo? Hago claridad porque puede haber otra persona de otra caja de compensación. Entonces dicen, no, a mí no me va a aplicar. Ustedes pueden aplicar a esos beneficios, pero lo harían directamente con esta caja. También sueñas con tener vivienda propia. Yo creo que todos los que están acá sueñan con tener vivienda. ¿Cierto? Acá no hay ninguno en esta charla que diga, no, es que yo vine a comprar carro. No. O es que vine a buscar un viaje. No. Acá estamos todos con un propósito claro y es tener vivienda. Bueno, ¿qué necesitamos entonces para conseguir ese propósito, para que ese propósito sea una realidad? Y es, ese sueño se puede hacer realidad cuando sumamos cuatro oportunidades. Nosotros desde Confama hablamos desde las oportunidades y súper importante, llamamos como a esta fórmula, una fórmula mágica para comprar vivienda. Que es muy importante y ya lo vamos a ver a continuación, es que tenemos que verla de manera articulada. No podemos verla como capítulos separados porque una requiere la otra para poder acercarnos a esa vivienda. Porque sabemos familias, ustedes ya que han podido visitar la feria, para uno comprar una vivienda, digamos que con solo ahorro sería difícil. Puede ser posible, pero es más difícil. Solo con subsidios tampoco, porque los subsidios hacen una parte, ¿cierto? Y con crédito hipotecario menos, porque pues las entidades financieras no prestan el 100% de la vivienda. Entonces vamos a memorizar esta fórmula, ya se las vamos a empezar a detallar, pero vamos a pensar siempre de manera articulada cómo cada una se va complementando y cada una es necesaria. Entonces yo les voy a contar la oportunidad del ahorro. El ahorro es sin duda la oportunidad más importante de familias, ¿cierto? Digamos que esa constituye el punto de partida. Cuando yo tengo un propósito, una meta, un sueño y quiero acercarme a él, yo defino un plan de ahorro. Entonces eso es lo primero que debemos hacer. Lo primero entonces es el ahorro, ¿cierto? Ese ahorro, algunas familias pueden llegar hoy con algunos ahorros, con las exantías para los que son empleados que en años anteriores ya tienen designadas para ese propósito de tener vivienda. Algunas familias de pronto han sido también anticipadas y ya tienen una cuenta de ahorro programado y ahí tienen unos recursos, otras de pronto tienen algún CDT, ahorro destinado para la vivienda. Todos esos ahorros nos sirven para y son necesarios para completar ese cierre financiero. Y también podemos encontrar algunas familias que hoy no tienen ahorro, pero hoy como familia están tomando la decisión de adquirir una vivienda. Entonces a partir de este momento lo que vamos a hacer es empezar a realizar un diagnóstico o a realizar algo muy sencillo y es cuantificar esos gastos, ¿cierto? Entonces es un ejercicio que hacemos como familia, miramos cuánto nos ganamos, cuánto nos gastamos y qué disponibilidad nos queda para el ahorro, para poder empezar a generar desde nuestro ingreso mensual un porcentaje que va a ser destinado a la compra de la vivienda. Ahí es muy importante, familias, que hagamos un ejercicio consciente. Oye, ¿en qué estamos consumiendo? No sé si de pronto ustedes han escuchado hablar de los gastos hormiga. ¿Quién sabe de pronto qué son los gastos hormiga? Adelante. Lo que nos mecateamos, así es. Entonces a veces no somos conscientes y diariamente nos tomamos un tinto, dos, tres, fumamos cigarrillos, cada ocho días una cerveza, el domicilio, el helado para los hijos y una cantidad de gastos que a veces no cuantificamos y que haciendo algunas renuncias o disminuyendo o controlando esos gastos innecesarios podemos llegar mucho más fácil a ese ahorro que nos hemos trazado para la vivienda. Entonces eso es muy importante, que ustedes como familia piensen en el ahorro, hoy cómo lo puedo lograr, qué puedo dejar de realizar, cómo consumo responsablemente, cómo le enseño también para las familias que tienen niños a que esto es un propósito para todos y que probablemente vamos a hacer algunas renuncias y el helado ya no es cada ocho días, es cada quince, ¿cierto? O no pedimos domicilio, cocinamos y sabemos que todos estamos apuntándole al propósito. Entonces ahí en ahorro está todo eso, familias. Hoy cómo me preparo, cómo soy consciente, en qué me estoy gastando el dinero. Algunas familias también se pueden ganar el salario mínimo y decir, a mí no me alcanza para ahorrar. Pero también tenemos muchos casos en que dicen, bueno, no me alcanza para ahorrar porque pago arriendo, servicios, merco, pero cómo encuentro algo de emprendimiento que me permita empezar a generar un ahorro extra. Vendo cremas, vendo revistas, cuido niños, paseo perros. O sea, ejemplos de emprendimientos y en pandemia sí que lo vimos. Hay mucha creatividad, familias. Entonces, que el ingreso del salario mensual no sea una excusa para no ahorrar porque tenemos mucho para hacer. Entonces, ese es el capítulo, Mari. Eso es de lo que hablamos en Confama con todo el tema del ahorro. Nati, ahí quiero hacer claridad algo, familias, con el ejercicio que hacía Nati, una persona que se gane un mínimo. Tenemos que tener en cuenta que nosotros recibimos, si estamos en este momento trabajando en una empresa, podemos recibir las primas y las cesantías. Eso hace parte del ahorro. Entonces, familias, sí se puede. Tenemos muchas familias que hoy hemos acompañado y que este propósito sí ha hecho realidad. Que hay que renunciar a muchas cosas, sí. No es un objetivo a corto plazo. Es un objetivo o un propósito, como lo llamamos nosotros, a mediano o a largo plazo. Que hoy queremos decir, lo vamos a empezar a hacer y nos vamos a proponer hacerlo. Listo, arranquemos. Pero hay que arrancar, familias. ¿Cuántas familias de acá pagan arriendo? ¿Hace cuánto tiempo pagamos arriendo? 26 años, 30 años. Si ya hubiéramos empezado con ese ahorro, en este momento ya estuviéramos habitando nuestra propia casa. Y ahora estábamos en la charla de confiar y hoy con todos los beneficios que tenemos, hay una posibilidad gigante de que hoy paguemos menos, con todos los subsidios paguemos menos, una cuota para su propia vivienda que estar pagando un arriendo. Entonces, eso es lo que nos tenemos que empezar a preguntar. ¿Justifica o no justifica, en este momento, comprar nuestra vivienda? Vamos a pasar a la segunda oportunidad. La segunda oportunidad creo que es la que más nos llama la atención, que son los subsidios de vivienda. Como lo decía Nati, el ahorro es fundamental y esta fórmula no se puede ver desarticulada. Pero los subsidios nos ayudan. Nos impulsan, pero realmente con subsidios yo no puedo comprar una vivienda. Hoy tenemos los subsidios de la caja de compensación. Hoy las familias que se ganan hasta dos salarios se pueden estar, se les puede estar dando un subsidio de 30 salarios, que equivale a 27 millones 255. ¿No sirve para nuestro cierre financiero? Mucho. 27 millones es representativo. Adicional, nosotros no solo gestionamos los subsidios de la caja. Nosotros los ayudamos a ustedes, familia, con todos los subsidios a los que ustedes pueden aplicar. Está el subsidio del gobierno. Si han escuchado, está Mi Casa Ya, que es la concurrencia. También tenemos el de semillero de propietarios, que también lo da el gobierno, que es un subsidio que nos da como un incentivo al ahorro, que ahora también les voy a hablar más profundo como de los requisitos de estos beneficios. Y adicional, también a los otros subsidios que pueden ser municipales, o los subsidios que nos da el ISVIMED, porque también son subsidios que se pueden aplicar. Entonces, CONFAMA no solamente habla subsidio desde la caja. Hoy CONFAMA habla de todo ese acompañamiento integral para mirar una familia según su condición, según sus condiciones puntuales, cómo puede aplicar a todos estos beneficios. Esto es una de las oportunidades más importantes, porque nos ayuda y nos impulsa, pero como lo decía mi compañera, no se pueden ver desarticuladamente. Para poder conseguir una vivienda de calidad, tengo que tener estas cuatro oportunidades. Dale, Nati. Bueno, en la oferta de vivienda es muy importante identificar los subsidios que entran a ayudarnos para cierto tipo de viviendas. Entonces, para poder aplicar a los subsidios, la vivienda debe estar dentro del tope BIS, es decir, vivienda de interés social. Esa vivienda de interés social tiene unas características. La primera es que debe ser una vivienda nueva, no puede ser una vivienda usada. La segunda es el precio. Si bien ustedes han recorrido los proyectos que nos acompañan, siempre hablamos de número de salarios y probablemente algunos proyectos se pasan hoy de ese tope BIS, pero es muy importante para las asesorías que reciban preguntar cuándo se escritura, porque lo que se hace es una proyección del valor de la vivienda en el año de la escrituración. Las familias que desean comprar vivienda en el área metropolitana, que está comprendida entre Barbosa y Caldas, hay el tope de vivienda de interés social es de 150 salarios mínimos, es decir, si la vivienda supera ese valor comercial por encima de los 150 salarios, ya deja de ser vivienda de interés social y ya no puede aplicar a los subsidios. Para las regiones o los municipios que están por fuera del área metropolitana, el tope de vivienda BIS es de 135 salarios mínimos. Es inferior por las condiciones propias de los municipios, pero también debemos tenerlo en cuenta. Ahorita me hacían una pregunta en el stand de Confama, y es si la constructora recibe ese subsidio como parte de la cuota inicial. Esa pregunta debe ser directamente con la constructora, algunas lo facilitan, algunas les dan esa posibilidad, otras no, ¿cierto? Lo dejan solo para el final. Pero en algunas, y ya lo voy a, para que Mari nos complemente con los proyectos que hoy tenemos, algunos proyectos propios y otros en convenio, a veces nosotros desde Confama, desde Confama, perdón, conversando con esos aliados, les podemos dar algunos beneficios, y es que parte del subsidio entre la cuota inicial, o que tengan algún descuento. Pero es muy importante que ustedes en la oferta de vivienda, conozcan esa vivienda. Nosotros desde Confama siempre hablamos de un hábitat de calidad. Para nosotros hábitat de calidad, es poderles entregar a ustedes unos proyectos que cumplan con todas las garantías necesarias en el momento de construir, que sean constructoras reconocidas, sólidas, ¿cierto? Para que ustedes estén tranquilos. Además, hablamos de proyectos que estén muy bien ubicados, que tengan rutas de acceso, que tengan acceso al transporte público, que tengan además a su alrededor todo lo que cotidianamente necesitamos como familias. Un colegio, una escuela para los niños, supermercados, iglesia, ¿cierto? Entonces, nosotros somos muy cuidadosos en el momento de la oferta, tanto en los proyectos propios como en los proyectos en convenio, para que ustedes puedan acceder a ese hábitat de calidad. Mari, contanos qué proyectos tenemos hoy y cuáles se vienen próximamente. Bueno, les cuento. En este momento Confama tiene proyectos propios y en convenio. Los proyectos propios en este momento están en la pintada y este proyecto puntualmente tiene una condición que las personas tienen que llevar como mínimo cinco años residiendo en este espacio, pues en esta región. Lo mismo, tenemos un proyecto que es la Colinita. No sé si de pronto lo habían escuchado algunos. Este proyecto está en Guayabal. También como requisito es que residan estas familias como mínimo cinco años acá en Medellín. Pero es un proyecto también súper ganador, que los invitamos a que se inscriban en el formulario que tenemos en el stand para que les llamen y les den toda la información. Tenemos en Apartado, es un proyecto que se llama Jardines con Fama. Jardines con Fama es un plan parcial, son mil quinientas viviendas. Allá también tenemos oferta para las personas que estén interesados o si tienen familiares que residan allá en Urabá, pues también tenemos esta oferta. Tenemos convenios. Nati, no sé, pues en este momento con San Sebastián ya no tenemos disponibilidad, pero también les queríamos contar que había un proyecto maravilloso en La Ceja. Entonces, este proyecto ya se vendió en su totalidad, salió a ventas y se vendió inmediatamente, pero también les contamos que estamos también en el oriente. ¿Hay un proyecto nuevo? Sí, tenemos un convenio con Buenavista, es una constructora, es un proyecto de estructurar, estructurar en la constructora, el proyecto se llama Buenavista, está ubicado en Sabaneta. Ellos también están ubicados en el stand. Próximamente, porque lo que estamos haciendo por ahora pues es como una expectativa y es que se viene un proyecto muy grande en Copacabana. En Copacabana. Va a ser también una ciudadela, mil cincuenta y dos viviendas, Copacabana es un municipio que también está en desarrollo, no sé, por las personas que pronto conocen, hacia el norte es en toda la entrada del puente Nueve Fundadores, o sea, tiene acceso directo, es un lote pues muy grande, también estamos, también la constructora es estructurar, también los invitamos allá, hay una persona de Copacabana, tenemos en Marinilla. El de Río Negro. El de Río Negro lo vamos a lanzar próximamente, Bosques de Río Negro, en Marinilla tenemos, Mauro, todavía muchas unidades disponibles, Neo, Neo en Marinilla. Señora. El de Río Negro, Mauro, ubicación. ¿Al frente de? Por la Macarena. Igual en el stand de Confama tenemos información, a partir del próximo martes vamos a estar contactando las familias que se interesaron por alguno de los proyectos. Marinote, escuché la pintada, ya lo mencionamos. Sí, claro, a la pintada. Listo. Listo. Continuamos con la otra oportunidad, familias, el crédito hipotecario. Y hoy hablamos del crédito y uno dice, no, es que a mí me prestan muy fácil, pues yo tengo, yo tengo todo mi comportamiento financiero, muy estable, yo he sido muy puntual y realmente familias es vital. Si en este momento tenemos algún reporte, si tenemos una situación puntual en el sector financiero, esto nos va a impedir lograr conseguir esta fórmula que estamos hablando y es tener esa hábitat de calidad o conseguir ese propósito. Hoy, desde el programa o un acompañamiento que hoy hacemos y ahorita les vamos a hacer como un Zoom, desde el programa hacemos un acompañamiento para que ustedes logren conseguir ese objetivo de solicitar un crédito. Familias, de verdad, la invitación es a que nosotros estemos bien en el sector financiero. Si hoy queremos meternos en este propósito y lo queremos lograr, tenemos que garantizar estar subsanados para poder tomar un crédito hipotecario. Hoy la caja de compensación tiene unas tasas maravillosas para ustedes tomar un crédito, pero ¿qué pasa, familias? Para nosotros poder adquirir esos beneficios que queremos aplicar, que son todos los subsidios del gobierno, no podríamos tomar el crédito con las cajas de compensación porque no estamos autorizadas para dar este beneficio. Esto se tiene que solicitar directamente con una entidad financiera. si yo voy a aplicar a mi casa ya o al semillero o a la concurrencia que es lo que les estaba hablando, debo solicitarlo con una entidad financiera, no lo puedo hacer por medio de la caja. Nati, no sé si de pronto también queremos... Sí, como les mencioné ahorita en el tema del ahorro, también hay algo súper importante que está ligado al crédito hipotecario y es el endeudamiento consciente, ¿cierto? Entonces, como yo empiezo a cuidar mis finanzas, como soy consciente para tomar obligaciones, súper importante cuando yo decido empezar un camino para la vivienda propia, yo no vuelvo a ser fiador de nadie porque tenemos muchas personas que hoy... Ah, bueno, ahí voy a contarles algo importante para el tema del subsidio, hay un requisito fundamental y es entregar un preaprobado de una entidad financiera. Si yo tengo un reporte negativo en alguna de las centrales de riesgos, entonces no voy a poder tener el preaprobado, por ende no me puedo postular al subsidio y es muy triste familias que las mismas personas nos cuentan esa obligación no es mía, yo hice un favor, yo presté mi cédula, ese crédito está en mi nombre pero lo paga mi hermana, mi mamá, mi papá, mi exnovio, mi esposo, entonces es muy importante, cuando yo tomo la decisión de comprar una vivienda yo no vuelvo a ser feador de nadie, ¿cierto? Empiezo a cuidar ese historial crediticio, esa experiencia financiera y soy responsable entonces con mis obligaciones, si tengo una, dos o tres tarjetas de crédito busco la manera de unificarlas, de empezarlas a entregar, entonces yo ya soy más consciente en el momento de adquirir una obligación y hoy familias también es muy fácil en todos los almacenes nos hacen crédito acá, es un llamado para ustedes que hoy quieren iniciar ese proceso, se viene diciembre, se viene navidad, entonces queremos entregarle a todas las personas que queremos un regalo, un aguinaldo, cambiar, remodelar, pero lo que decía Marixa ahorita son renuncias que hacemos temporalmente, entonces no vamos a darnos aguinaldo porque el aguinaldo va a ser la primera cuota para la cuota inicial del apartamento, entonces vamos a ser muy cuidadosos en esta época, llegarán otras navidades donde vamos a poder dar más regalos, entonces ojo con el crédito hipotecario que nos habilita el subsidio y nos habilita todo el tema de la concurrencia porque debe ser a través de entidad financiera. Hay súper importante con lo que decía Natalia, las tarjetas de crédito, no es que yo la tengo en mi casa guardada para una urgencia que se nos dé, se nos presenta una urgencia yo la guardo, realmente estas tarjetas, así yo no las estoy utilizando, me están quitando capacidad de endeudamiento, no me va a permitir solicitar el crédito por el monto que yo requiera, entonces la invitación familias es a renunciar a ellas, es cancelarlas y cerrarlas porque realmente hoy necesitamos, si hoy estamos buscando ese propósito, necesitamos tener capacidad de endeudamiento para solicitar un crédito hipotecario. Ahí lo último, Mari, es que una ventaja de los créditos hipotecarios es que también el gobierno nacional se ha venido uniendo no sólo con los subsidios, los subsidios en monto, sino también con los subsidios a la tasa, lo que hace ese subsidio a la tasa es disminuirnos por algún periodo de años la cuota, entonces el gobierno nos ayuda para que la cuota del crédito hipotecario sea menor y ustedes como familias estén en la tranquilidad, que si bien quedaron con un crédito hipotecario están tranquilos con esa cuota para poderla pagar porque súper importante ahí también depende de cada entidad financiera pero hay créditos hipotecarios que van hasta 20 años como lo decía Marixa ahorita no nos dé miedo tomar un crédito hipotecario porque normalmente lo que hacemos es que cogemos la cuota del crédito hipotecario la multiplicamos por las 240 cuotas y decimos voy a pagar mi casa tres años perdón tres veces pero cuánto tiempo llevamos pagando arriendo y hoy no tenemos ni tan siquiera la ventana entonces vamos a mirar que el crédito es necesario que vamos a tener una cuota mucho más cómoda probablemente a lo que hoy pagamos como arriendo y que lo que estamos pagando cada mes es el patrimonio familiar yo no estoy entregando el dinero en un arriendo sino que estoy pagando un crédito hipotecario que hoy me permite ser propietaria de una vivienda y estar tranquila y construir un patrimonio para mi familia listo listo yo creo que con eso ya crédito bueno entonces ahí están las cuatro oportunidades hay familias de acá que me pueden decir Maritza es que yo ya tengo la oferta de vivienda yo ya estoy en un proyecto listo chuleamos esa oferta pero nos está faltando todavía todo el tema del ahorro nos está faltando postularnos al subsidio y adicional tomar un crédito hipotecario entonces tenemos que verla totalmente articulada como lo decía Nati al principio yo no puedo comprar una vivienda sin alguna de estas cuatro oportunidades algunos pueden tener dos ya chuleadas puede tener una puedo empezar desde cero pero tenemos que chulear las cuatro para poder garantizar tener esa vivienda de calidad acá como decía implica voluntad compromiso y visión y esto es de todas las personas que van a comprar la vivienda no solamente del titular sino si yo me voy a poner como familia como grupo familiar nos vamos a incluir en este propósito todos tenemos que hacer esto voluntad compromiso y visión tenerlo claro para poderlo lograr esto debe ser un propósito familiar donde todos trabajen por un fin común digamos que la CAE de compensación también ya está otorgando subsidios a hogares unipersonales una sola persona yo soy soltera quiero comprar sola no hay ningún problema pero cuando también voy a comprar con mi esposo con mi pareja con alguno de mis hijos yo de qué manera también entonces a ellos les pido que se unan para que trabajemos y podamos llegar más fácilmente para avanzar ya y ver en detalle algunas cositas algo importante con el tema de lo que nos comentaba Marixa algunas familias ya tienen proyecto o justo lo encontraron hoy en la feria la caja de compensación también tiene una estrategia para la asignación de los subsidios y es que este año estamos entregando los subsidios a las familias de manera priorizada es decir si yo ya estoy vinculada a un proyecto y puedo entregar esa carta de vinculación voy a tener como unos puntos adicionales que me van a permitir acceder al subsidio más rápido porque yo ya tengo elegida esa vivienda ya estoy vinculada a un proyecto ya he iniciado un plan de pagos entonces si alguna de las familias que hoy ya eligieron ese proyecto van a iniciar el proceso de postulación para el subsidio de la caja es importante que lo mencionen para que también entreguen ese certificado que consta que ustedes ya se encuentran vinculados a un proyecto y para terminar también recordemos que en la caja de compensación tenemos asignación de subsidios cada dos meses este año nos falta la última asignación que será en diciembre pero ya no podemos postularnos para esta porque se cerraron las asignas las postulaciones el 6 de noviembre ya tendríamos que iniciar pues el próximo año con las nuevas postulaciones bueno Nati arranquemos ya hablamos del ahorro ya sabemos que es parte fundamental pero si quiero saber cuáles son esos ahorros que van a ser parte de mi cuota inicial o qué figuras de ahorro son permitidas para ser tomadas como cuota inicial listo para postularnos al subsidio debemos certificar los ahorros qué tipos de ahorros nos sirven para certificar los que estén en una cuenta de ahorro programado qué es una cuenta de ahorro programado es un producto que tienen las entidades financieras la entidad financiera de su preferencia cierto pero debe ser este tipo de cuenta porque tiene la exclusividad que es para vivienda es decir es un ahorro que yo no puedo retirar porque yo desde el inicio estoy diciendo que es para mi vivienda entonces no es una cuenta de ahorro tradicional no es la cuenta de ahorro donde me pagan la nómina es una cuenta de ahorro programado que tiene unas características específicas para comprar la vivienda esos ahorros que tengamos en esa cuenta nos certifican y nos sirven para la postulación si tenemos las cesantías inmovilizadas qué es inmovilizar las cesantías es decirle a mi empresa a través pues de de talento humano cada uno pues donde tenga las cesantías es decirle yo las voy a inmovilizar lo que quiere decir las voy a separar y van a hacer para comprar la vivienda esas cesantías inmovilizadas también nos sirven y lo otro es si ya están vinculados a un proyecto y tienen un plan de pagos definido o han hecho algunos ahorros al mecanismo que el proyecto haya definido una fiducia un patrimonio esos ahorros también son certificables y también nos permiten entregarlos para el subsidio y por último hacer un plan de ahorro mensual esto para las familias que hoy no han iniciado entonces el primer paso es yo inicio un plan de ahorros y todo ese dinero que voy a ahorrar lo voy a llevar a alguno de los mecanismos que les acabo de mencionar una cuenta de ahorro programado o si tengo muy buena capacidad de ahorro y ya me vinculé a un proyecto entonces lo voy a llevar a ese proyecto eso como para el ahorro ok con el tema de los subsidios acá volvemos a mencionar los requisitos ya los tenemos claros no puedo tener vivienda no puedo superar los cuatro salarios no puedo haber sido beneficiario de ningún subsidio ni siquiera el de la tasa el de lo que decía ahorita Nati el beneficio que nos están dando las entidades financieras para obtener un crédito con mayor menor perdón puntaje para esta tasa entonces eso tampoco lo puedo haber tenido si yo lo tuve en algún momento en algún crédito me inabilita para tener estos subsidios adicional bueno no tener vivienda no superar los cuatro salarios ser afiliado en este caso a Confama si quiero aplicar al subsidio de la caja que es importante me voy a adelantar porque me parece importante aquí explicarles algo y sé que les interesa mucho y es el tema como les decía ahorita hoy dependiendo de nuestro rango salarial me va a permitir a mí adquirir unos beneficios entonces si yo gano entre uno y dos salarios me va a permitir a mí aplicar el subsidio de la caja que son 30 salarios pero adicional al subsidio del gobierno que es el de mi casa ya es decir yo puedo tener 27 millones 255 780 que es el que me da la caja pero adicional es concurrente el de mi casa ya que son 18 millones 170 familias una persona que quiera aplicar a estos subsidios va a tener para su cierre financiero 45 millones de pesos es un monto muy representativo y que les va a ayudar a ustedes a garantizar el cierre financiero que es importante adicional a esto el gobierno sacó un incentivo al ahorro que es semillero de propietarios no sé si de pronto lo han escuchado y es otro beneficio que si ustedes ahorran en una cuenta de ahorro como lo decía ahorita Nati de ahorro programado ahorran 4.5 salarios el gobierno le da 6 salarios para anexar a este cierre financiero son 5 millones y algo entonces ya no tendría 45 sino 50 millones de pesos para poderlo aplicar a la compra de mi vivienda entonces es súper importante que tengamos presente que las familias que se ganen entre 0 y 2 salarios van a aplicar a estos 3 beneficios que les acabo de mencionar ya las familias que se ganen más de los 2 salarios hasta los 4 pueden aplicar o al subsidio de la caja que es de 18 millones de pesos son 20 salarios o al de mi casa ya si yo no soy afiliado a la caja el gobierno también da esa posibilidad si usted no es afiliado a ninguna caja de compensación puede adquirir este beneficio de 20 salarios y se lo dan tramitando el crédito hipotecario alguna ah bueno las dudas hasta ahora al final nos devolvemos listo en oferta de vivienda creo que ya les mencionamos desde las 4 oportunidades lo que es muy importante vale la pena recordarlo vivienda nueva y dentro del tope de vivienda de interés social en el momento de la escrituración área metropolitana 150 salarios por fuera área metropolitana 135 salarios ok y el crédito hipotecario lo mismo creo que ahorita le hicimos súper bien el zoom tener un bajo endeudamiento vital familias tener capacidad para pagar una cuota de un crédito hipotecario si hoy pagamos un arriendo pues vamos a tener esa posibilidad de pagar nuestra propia cuota y adicional tener un buen comportamiento de pago de esas cuotas entonces es vital contar con esos tres requisitos para garantizar poder optar por un crédito hipotecario de vivienda hacemos aquí el ejercicio vamos a queremos mostrarles rápidamente un ejercicio es para precisamente esas familias que hoy nos dicen es que yo no tengo capacidad para ahorrar entonces acá es un ejercicio rápido matemático como para mostrarles que cuando hay voluntad compromiso y visión yo si lo puedo lograr este es un ejercicio sencillo donde una familia se gana un millón de pesos tenemos 12 meses del año si destinamos solo el 10% del ingreso que es algo mínimo para el ahorro tendríamos 12 cuotas al año de 100 mil pesos entonces ahí ya tenemos un millón 200 como lo decía Marixa para las personas que hoy somos empleadas tenemos un beneficio y son las primas las primas por ley son en junio y en diciembre si nosotros guardamos solo el 50% de cada prima en junio y en diciembre vamos a tener ahorrado al año 500 mil pesos y las cesantías que también es un requisito legal que las empresas nos dan un aporte de un salario cada año si yo las inmovilizo que ya les conté cómo se hace el proceso para inmovilizarlas cada año voy a tener un millón de pesos en cesantías lo que quiere decir que esta familia solo con estas condiciones al año ya tendría ahorrado 2 millones 700 y hoy hay familias que no tienen nada de ahorro ¿cierto? entonces el momento es ya es iniciar acá solamente es el 10% que es algo básico pero pueden decir en la casa trabajamos 2 entonces ya no va a ser el 10 o tenemos algún talento o algún emprendimiento y podemos ir sumando a este ahorro entonces esto es simplemente un ejercicio rápido para que ustedes vean que si es posible ya cada uno cuando haga ahorita como ese ejercicio ese diagnóstico financiero va a saber cuánto tiene capacidad para ahorrar también es importante tener ahí en cuenta familias hay empresas que nos dan primas extralegales no nos las gastemos eso coge paticas rápidamente y nos las gastamos en un montón de cosas que después decimos me la gasté ya no tengo un peso realmente la invitación es que empecemos a ahorrar si no empezamos a ahorrar no vamos a conseguirlo y este es el camino para lograrlo realmente parte de la decisión familiar todos están acá porque decidieron tener vivienda entonces parte de que hoy queremos casa que si se puede que lo podemos lograr y que depende de cada uno de ustedes esto no hoy nosotros los podemos acompañar les podemos dar toda la información les brindamos para que ustedes tengan todas esas herramientas pero si ustedes realmente desde la decisión familiar no lo tienen claro no lo vamos a hacer partimos entonces de decisión familiar porque lo que sigue es el consumo responsable y la conciencia financiera entonces hacemos un buen ejercicio nos acompañamos como familia consumimos de manera responsable generamos hábitos de ahorro en los niños súper importante tomamos la conciencia financiera el endeudamiento consciente y de esa manera podemos generar un plan de ahorro en el plan de ahorro familias ¿qué pasa? si yo hoy me vinculo a un proyecto maravilloso porque yo ya plasmo cómo va a ser ese plan de ahorro mensual pero si yo hoy no tengo definido todavía un proyecto como familia sentémonos y determinemos cuál va a ser ese plan de ahorro ¿cuánto voy a meter yo en mi alcancía o en la cuenta de ahorro programado donde yo no puedo tocar ese recurso? son 50 mil son 100 mil se van para esa cuenta de ahorro programado empecemos a generar ese plan de ahorro si no lo empezamos no lo vamos a conseguir pasamos al tema de la postulación del subsidio es algo súper importante que de pronto no hablamos ahora Nati los subsidios se vencen entonces yo hoy digo es que yo quiero un subsidio pero yo no tengo ahorro pero yo no tengo todavía proyecto no se postule realmente ese subsidio se pierde tiene una vigencia de tres años si yo en esos tres años todavía no compro la vivienda realmente no voy a poder aplicar ese beneficio entonces ¿cuál es ese momento oportuno para yo aplicar a un subsidio? yo ya tengo un ahorro yo ya estoy ofertado en un proyecto ya tengo claro cuál es el proyecto donde quiero comprar me postulo al subsidio para poder garantizar que en ese tiempo que estoy pagando la cuota inicial me lo gane pero no me postulo desde ya sin tener claridad dónde quiero comprar ni siquiera tener un ahorro establecido no lo vamos a perder nos vamos a perder de este beneficio la invitación es hagámoslo conscientemente en el momento que es oportuno para hacerlo listo ya teniendo el subsidio asignado en el momento oportuno selecciono la vivienda gestionamos el crédito hipotecario y finalmente llegamos a una vivienda en una habitada de calidad avanza por favor como les contamos al inicio ustedes tienen dos alternativas familias lo pueden hacer ustedes solitos pero también desde la caja de compensación con fama los podemos acompañar con un programa que se llama camino a mi casa camino a mi casa es un programa de acompañamiento integral donde les ayudamos a mirar las cuatro oportunidades los asesoramos en la elección de ese proyecto o sea el proyecto propio en convenio les ayudamos con toda la asesoría y postulación al subsidio de la caja y les indicamos a que otros subsidios pueden acceder a los del gobierno algunos municipios tienen unos aportes o el departamento de Antioquia también conviva de pronto se unen entonces nosotros los encaminamos para que ustedes tengan la mayor posibilidad de tener todos los subsidios y aportes a los cuales puedan acceder ¿qué es importante? desde el programa entonces los requisitos son los del inicio que son básicamente los mismos requisitos para el subsidio y súper importante nosotros desde el programa queremos generar entonces los hábitos de ahorro los facilitamos el acceso a los subsidios y los acompañamos en esa oferta de vivienda Mari avanza porfa si ustedes desean ser parte del programa camino a mi casa que a hoy no tiene ningún costo se pueden inscribir no sé si de pronto sus celulares tienen la capacidad para leer este código si no pueden ingresar a nuestra página de confama camino a mi casa punto confama punto co y ahí pueden encontrar requisitos del programa un video testimonio de las familias y también se pueden inscribir listo ese sería para recibir el acompañamiento que ya empezamos pues la próxima semana importante resalto familias que estén afiliadas a confama como requisito deben estar afiliadas a confama para poder aplicar a este acompañamiento familias aquí hemos terminado sí aquí hemos terminado vamos a abrir un espacio de preguntas por si tienen alguna duda inquietud para aprovecharlo y resolverlo entonces me ayudan porfa con uno de los micrófonos buenas tardes cuando va a empezar el proyecto la colinita bueno el proyecto de la colinita estamos a la espera porque se estaba reestructurando pero ya estamos nuevamente inscribiendo familias que están interesadas para empezar a hacer diagnósticos financieros y mirar que las familias si cumplan con los requisitos establecidos en el proyecto para poder aplicar a él yo lo leí por ahí en el internet eso está en confama y con un convenio con el IBNES o sea como que están juntos los dos en ese proyecto sí es un proyecto de ambas partes del ISMIMED y confama ah bueno bueno con gusto hola buenas tardes a todos tengo una pregunta básica a ver yo estoy pensionado por discapacidad pero tuve muchísimos años afiliado a la caja de compensación en este momento tengo algún tipo de beneficio por ser pensionado discapacitado y haber pertenecido a la caja de compensación a ver para poder aplicar estos beneficios debe estar independientemente de que esté pensionado debe estar afiliado a la caja ¿cierto? es como requisito no es porque yo estuve afiliado mucho tiempo entonces hoy por mi condición puedo aplicar ¿qué pasa? si tú te afilias y por tener esa condición especial puedes tener algunos beneficios en alguno de nuestros proyectos pero es fundamental que estés afiliado Buenas tardes mi pregunta es ustedes hablan de vivienda de calidad quisiera saber qué acabados tienen los apartamentos para tener una buena calidad para la vivienda para la familia bueno acá es importante resaltar algo cuando hablamos de calidad no es solamente desde lo estructural ¿cierto? no es solamente desde el ladrillo hoy conforma como lo decía ahorita Natalia habla de calidad desde donde está ubicado el proyecto las rutas de acceso las condiciones que tiene el proyecto no solamente desde una fachada desde un ladrillo sino que hablamos desde todo nuestro entorno porque no es solamente el espacio donde yo habito sino todo lo que tengo a mi alrededor entonces los proyectos se entregan en obra gris habitable ¿cierto? por ser vivienda de interés social nosotros los entregamos en obra gris y cada proyecto tiene sus condiciones pero como te decía no nos enfocamos solamente desde el ladrillo sino todo el entorno de pronto lo que buenas tardes buenas tardes lo que dijeron al principio si los subsidios se podían considerar como parte del primer pago de la eso depende de las políticas de cada proyecto o cada constructora cuando vayas a buscar el proyecto donde quieres habitar es importante verificar eso mirar si ellos te permiten aplicar los subsidios en la cuota inicial o si se van a reflejar para el porcentaje del crédito por lo general es para el porcentaje del crédito pero si debes validar para el proyecto puntual donde tú vayas a adquirir si te aplican ese beneficio y lo segundo que pena es así el grupo familiar gane más de los cuatro salarios mínimos pero se postula una sola persona qué buena pregunta les voy a les voy a responder esto porque nos pasa todo el tiempo a ver familias cuando nos vamos a postular el subsidio somos solteros y nos postulamos solos porque queremos adquirir un beneficio y hoy como caja de compensación yo no te puedo decir es que no te puedes postular solo lo puedes hacer pero quiero que tengamos presente algo y es con el tema de el subsidio de la concurrencia que es el del gobierno en ese momento se hacen cruces y validaciones ¿cierto? entonces tú para el subsidio de la caja te postulas sola y no vas a tener ningún inconveniente y te lo ganas pero en el momento que yo voy a tomar un crédito hipotecario porque la concurrencia va amarrada al crédito hipotecario yo ya no tengo la capacidad para tomar un crédito por el monto entonces yo necesitaba a mi pareja para poderlo tomar me gané el subsidio pero en el momento de tomar el crédito y aplicar a la concurrencia yo ya no cuento con la capacidad la invitación es seamos sinceros estoy casado estoy casado ¿puedo aplicar esos beneficios? no puedo porque supero ¿cierto? entonces si yo supero es porque tengo la capacidad de tomar un crédito o pagar una cuota inicial la invitación es familia seamos sinceros si yo estoy casado y tengo los ingresos superiores a los cuatro aplico lo que puedo aplicar y lo hago es porque anteriormente cuando solamente estaba el subsidio de la caja las familias lo hacían y se ganaban ese beneficio no había ningún problema pero hoy con las validaciones que hace el ministerio realmente llegan a ese punto y se embotellan no les da y adicional se hacen todas las validaciones con el CISBEN entonces nos validan que tú si tienes esposo y dicen ¿cómo así? ¿por qué se está postulando sola? si realmente tiene su pareja entonces es importante ser muy sinceros en este tema ¿alguna pregunta adicional? gracias buenas tardes pregunto me postulo pasan tú dices que te acabas un máximo tres años ¿cierto? el tiempo el subsidio no para postularme puede pasar un tiempo para yo ganármelo pero cuando yo me lo gane tengo tres años para aplicarlo resulta que no tengo en el momento todavía nada no tengo el proyecto no tengo claridad donde voy a comprar ese subsidio se vence debo desistir a él y si quiero volver a adquirirlo me puedo volver a postular ¿con cuánto más o menos? pero con cuánto ¿cuánto la cuota más o menos? de ahorro de ahorro acá es importante familias yo me puedo postular sin ahorro pero realmente una de las variables que me va a garantizar a mí poder que me asignen el subsidio es tener ahorro porque eso es un incentivo me están incentivando porque yo estoy ahorrando entonces la invitación familias es que tenemos que ahorrar para poder adquirir ese beneficio no hay un tope no es que yo tengo tres millones y me lo voy a ganar porque a partir de tres millones en adelante empiezan a dar el subsidio no hay topes pero sí me ranquea me va dando puntos para facilitar la asignación de este subsidio listo buenas tardes hola buenas tardes te iba a hacer la pregunta en el tema del ahorro que es muy importante para postularme ¿debo cumplir todos los requisitos que dicen ahí o uno de esos cuenta de ahorro inmovilizar cesantías no alguno de ellos yo puedo tener una cuenta de ahorro y me puedo postular pero si también tengo mis cesantías pueden ser parte del ahorro también las certifico entonces ya certifico la cuenta de ahorro y las cesantías y me suma porque tengo mayor ahorro o las puedo tener las tres tengo proyecto tengo cesantías y adicional estaba haciendo un ahorro en una cuenta de ahorro certifico las tres y me postulo yo fui a con fama como el año pasado y me dijeron que tenía cinco años de vigencia el subsidio ¿qué pasa? el subsidio tiene tres años pero después de que yo ya tenga esos tres años puedo solicitar una prórroga de dos años pero la vigencia del subsidio en este momento es tres años esto lo está haciendo con fama no es obligación de las cajas de compensación que te den otros dos años hoy lo estamos haciendo pero en el momento que TISTE se vaya a vencer no es una garantía que se esté dando la prórroga ¿listo? bueno muchísimas gracias familias espero que este propósito se haga realidad y de que de acá se vayan convencidos de que tener casa propia sí es posible muchas gracias los invitamos al stand de con fama al de estructurar para que también conozcan nuestros proyectos los invitamos gracias y que propietarios propietarios para que también se haya Gracias por ver el video.